El comentario del día. María del Carmen Ojeda Portilla presenta El manejo de la crisis en México La crisis sanitaria del COVID-19 se supera día con día y la luz al final del túnel se prolonga cada día más. La esperanza de pasar las fiestas decembrinas limpias de todo virus se esfumó y en este largo camino se profundiza también la gran crisis económica que acompaña a la crisis sanitaria. Si me lo permiten, es momento de posicionarnos en un terreno un poco más técnico que en columnas pasadas y hablar sobre las principales señales económicas que nos arrojaron los indicadores de coyuntura y el significado que estos tienen en el terreno político y en el manejo económico de la pandemia en nuestro país. En economía, la teoría de la crisis y el constante debate sobre su existencia y o necesidad es recurrente. Por un lado, desde la economía ortodoxa se defiende la teoría de las crisis imposibles. La palabra les corroe y prefieren hablar de ciclos económicos, negando por completo la posibilidad de una crisis gestada por el propio mecanismo sistémico del capitalismo. Por otro lado, existen ciertos economistas más moderados, cuyo seno ideológico es Keynes, que dentro del sistema capitalista acepta la posibilidad de la gestación de una crisis. Y por último, los más heterodoxos defienden la idea de que las crisis son necesarias para la superación del sistema. La forma de abordar el tema es diferente, pero el problema que estudian es el mismo. Y sea como sea que le quieran llamar, todos coinciden en que las crisis o velocidad del ciclo son cada vez más recurrentes y, en su mayoría, más profundas. Sus consecuencias se superan una tras otra dejando atrás un sinnúmero de damnificados. En el caso particular de México, si analizamos cómo se ha comportado la demanda, consumo privado, consumo público, inversión y exportaciones netas, ante la crisis sanitaria encontramos que la inversión ha sido la más afectada. En el segundo trimestre de este año tuvo una caída del 34% con respecto al segundo trimestre de 2019 y dentro de las variables de la inversión, el sector más afectado ha sido el de la construcción. Por otro lado, el consumo privado también se ha visto mermado con una caída del 21% en el segundo trimestre de este año con respecto al anterior, siendo el consumo nacional de servicios el que presenta una mayor caída del 23%. Pero hablemos del consumo público. Del cual no existe la misma desagregación de datos, por obvias razones, y el cual no ha compensado la caída de la inversión ni del consumo de las familias. El gasto gubernamental tuvo un aumento del 2% en el segundo trimestre de este año, justamente en los peores meses de la crisis sanitaria, en donde se esperaría un ejercicio diferente de los recursos, y eso suponiendo que este aumento del 2% efectivamente se haya ejercido en un terreno sanitario. Dada la ideología claramente expuesta por la Cuarta Transformación, me atrevería a decir que se posicionan en el campo de las crisis posibles, lo que por principios conllevaría intervención, ejercicio del gasto público y una potente política fiscal. Los datos nos arrojan lo contrario y permiten interpretar que el gobierno mexicano está actuando de manera retraída. Su participación e intervención en terreno económico se queda corta, y la narrativa intervencionista de un Estado director no se está llevando a cabo en el terreno práctico, económicamente hablando. Efectivamente, estamos ante un escenario de crisis o una fase recesiva del ciclo, o como se quiera llamar. Una crisis que llega 12 años después de la primera gran crisis del siglo XXI, y de la cual siguen existiendo rezagos. Me atrevería a decir que estamos viviendo el área de las crisis traslapadas y el manejo gubernamental del Estado está siendo insuficiente en las prontas recuperaciones de las economías nacionales. El manejo de la pandemia por parte del Estado mexicano es insuficiente y pernicioso. Este es solo un pequeño análisis del comportamiento de la demanda, que es una de las mil variables a analizar a nivel económico. Sin embargo, existen mucho más planos de análisis fuera de este terreno, y la falta de importancia que se le da al tema sanitario y económico es alarmante. Una falta de importancia que no radica con el tiempo, que se le dedica al tema, evidentemente con conferencias mañaneras de tres horas, sino con la falta de profesionalismo y el tono sarcástico y burlón con el que la clase política aborda una situación que ha dejado mucho más de 100.000 muertos, y una cifra incalculable de afectados indirectamente. María del Carmen Ojeda Portilla presentó El manejo de la crisis en México. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis completamente en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!